Hola, bienvenidos a un nuevo unboxing y review. Mi nombre es Cristian y hoy les vamos a presentar de la mano de Sentei, la mejor fuente en relación precio-calidad del mercado para SLI o Crossfire. Se trata de la Metal Blade de 1000W, la cual posee un silencioso funcionamiento y excelentes prestaciones. Así que si estás pensando en armar una build con multi gpu y estás eligiendo tu fuente, quédate ahí que este vídeo te va a interesar. ¡Comenzamos! Por el frente de la caja encontramos el isotipo de Sentei a la izquierda y a la derecha nos sacará que la fuente posee 5 años de garantía y certificación 80 plus bronce. Por la parte central vemos una imagen de la misma junto con el nombre del modelo, Metal Blade, y por la parte baja encontramos algunas características. Por ejemplo, que se trata de una fuente de 1000W con un diseño modular y cables planos, optimizando así la gestión de los mismos y el flujo de aire dentro del gabinete. Adicional a esto, nos incluye un cable de alimentación para la fuente certificado, lo cual se agradece. Por último, posee dos tecnologías sumamente importantes a la hora de elegir una fuente, las cuales son el control automático de la velocidad de los ventiladores y el PFS activo, de las cuales hablaremos luego. Por la parte trasera encontramos algunas características más, por ejemplo, que posee protección contra sobrevoltaje, bajo voltaje, sobrepotencia y cortocircuito. Ante estos problemas, la fuente se apaga automáticamente para prevenir cualquier daño en nuestra PC. También vamos a encontrar una grilla que nos muestra la cantidad de conectores según el modelo que hayamos elegido. Vamos a proceder al desempaquetado para ver con qué nos encontramos. Al abrir la caja, nos recibe con el certificado de garantía de Sentei y con un manual en el cual vamos a encontrar las especificaciones técnicas junto con una grilla de conectores y un mapa de eficiencia. Por debajo, encontramos los 7 módulos de la fuente, los cuales poseen cable plano. Primeramente, contamos con 3 módulos del tipo PSI Express de 6 más 2 pines, es decir, podemos usarlo tanto en 6 como en 8 pines y en cada uno de ellos encontramos dos conectores. El primero posee un largo de 55 centímetros y el segundo desde su extensión 15 centímetros. Adicional a esto, posee 3 módulos SATA con un largo de 50 centímetros y 15 centímetros en cada una de sus extensiones. Dos de ellos cuentan con 3 conectores SATA y el restante con 2 conectores SATA y un molex. Por último, contamos con un módulo para disquetera el cual posee un largo de 50 centímetros y 15 centímetros en cada una de sus extensiones, contando con 2 conectores molex y uno floppy. Por debajo de los conectores encontramos un cable de alimentación certificado junto con una bolsita que posee los tornillos necesarios para instalar la fuente. Y ya finalizando el desempaquetado, posee la fuente la cual vamos a pasar a analizar. Por la parte alta, contamos con un cooler de 14 centímetros, muy silencioso, el cual regula su velocidad automáticamente en base a la carga. Es decir, cuando la PC esté standby o consumiendo pocos recursos, la velocidad del cooler va a ser menor. Y cuando lo estemos exigiendo al máximo, la velocidad va a aumentar automáticamente, brindando una excelente refrigeración a sus componentes. Por el lateral izquierdo, encontramos el isotipo de centímetros grabado y al igual que el resto de la carcasa de la fuente, posee pintura de alta duración color negro satinado. Por el lateral derecho, encontramos una etiqueta la cual posee las especificaciones de la fuente. Más tarde, vamos a explicar en profundidad las especificaciones técnicas, ya que hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una fuente. Por la parte trasera, con el fin de mejorar el flujo de aire, posee perforaciones con un diseño del tipo panal de abeja, junto con una entrada para conectar el cable de alimentación y una tecla con la cual vamos a poder encender y apagar la fuente. Por último, en la parte trasera, encontramos ocho entradas para conectar los módulos, de las cuales cuatro son para PSI Express y cuatro para SATA, molex y floppy. Un detalle a tener en cuenta, es que posee de forma fija y con mallado de tela, los cables de alimentación del MADER de 20 más 4 pines, el cual posee un largo de 55 centímetros y dos cables para alimentar el CPU con un largo de 65 centímetros, de los cuales uno de ellos posee una ficha de 4 más 4 pines y el otro de 8 pines fijos. Sus medidas son de 15 centímetros de ancho, 16 centímetros de largo y 8,5 centímetros de alto. Y si hablamos de su eficiencia, la fuente Metal Blade, posee certificado 80 plus bronce, lo cual nos asegura un 80 por ciento de eficiencia sobre su valor total energético. Y adicional a esto, posee el circuito PFC activo, el cual permite reducir los armónicos y ajustar el índice de entrada de la fuente. En resumen, le otorga a la fuente un factor de potencia mayor al de una fuente convencional, permitiéndole generar energía de mayor calidad. Vamos a repasar las especificaciones de la fuente y como vemos, en la línea de 12 volts nos entrega 83 amperes, sumando un total de 996 watts de potencia, la cual es suficiente para alimentar un micro de última generación y dos tarjetas gráficas de gama alta. Como consejo, siempre revisemos la cantidad de amperes que tiene la línea de 12 volts, ya que finalmente es la que determinará cuántos vatios pasarán por la línea. Y acá es donde la certificación juega un papel importante. Siempre tenemos que elegir una fuente con un amperaje superior a los requerimientos de nuestro hardware, especialmente si se trata de una tarjeta de gama media o alta. Por ejemplo, si una tarjeta gráfica pide 42 amperes, es conveniente agregarle 3 o 4 más para no quedar justos, ya que hay que tener en cuenta los picos que puede llegar a tener nuestro sistema. Recordemos que a la hora de revisar una fuente, tenemos que tener en cuenta a su fabricante para poder determinar la calidad de sus capacitores y componentes. En este caso, la fábrica responsable de llevar a cabo la serie Metal Blade es nada menos que Sirtec, la cual posee muy buena reputación, ya que es quien fabrica alguna de las fuentes de Thermaltake, Silverstone y Salman entre otras. Dicho esto, sus capacitores principales son de origen japonés de primerísima calidad, soportando 105 grados centígrados. Y si a esto le sumamos que la fuente posee single rail, es decir, vamos a poder disponer de toda la potencia en un único carril, se vuelve una excelente opción para Wills High End. Para testear a fondo la fuente Metal Blade de 1000 watts, buscamos un desafío acorde a lo que propone, y nos pareció justo instalarla en la PC más potente de Argentina. Les dejamos las especificaciones por pantalla y les contamos que tras realizarle varias pruebas de estrés, los resultados que arrojó fueron más que satisfactorios. Con un consumo total de 860 watts, la fuente no se mostró saturada y en ningún momento presentó lag ni nada por el estilo. Les vamos a dejar en la descripción un enlace con más información de la PC en la cual la testeamos, para pasar a darles nuestra conclusión. Como puntos positivos, nos gustó mucho la eficiencia de la fuente, la baja sonoridad, la extensa cantidad de controles que posee en lo que refiere a problemas de tensión, el hecho de poseer PFC activo que sea modular y lógicamente el precio, ya que hoy en día la fuente Sentei Metal Blade de 1000 watts podemos conseguirla desde 2200 pesos, posicionándose como la mejor fuente SLI o Crossfire en relación precio-calidad. Si le buscamos competidores, encontramos la NZXT Hale 90 V2 en 6000 pesos y la Thermaltake SP1000M en 8700 pesos y como notamos ambos precios triplican y hasta cuatriplican el precio de la Sentei Metal Blade de 1000 watts. Como puntos negativos, podemos mencionar las conexiones nativas las cuales vienen fijas a la fuente, hubiese estado bien que las mismas sean modulares, pero esto que les comentamos es un detalle en relación al excelente producto que tenemos enfrente. En conclusión, la fuente Sentei Metal Blade de 1000 watts es una excelente opción para quienes busquen armar una build con un procesador de última generación y dos placas de video. Desde TecnoReviews se lo recomendamos y les decimos que no van a tener ningún tipo de problemas, ya que venimos utilizando esta fuente hace bastante tiempo y nos ha funcionado todo perfectamente. Próximamente vamos a subir a nuestro sitio web www.tecnoreviews.com.ar más branchmarks de esta y otras fuentes con distintas builds. También van a poder encontrar noticias relacionadas al mundo de la tecnología e-gaming entre otras cosas. Hasta acá el video, si les gusto no olviden compartirlo, darle like, suscribirse y activar la campanita, así recibir una notificación cuando subamos un nuevo video, ya que siempre subimos videos de unboxing y reviews relacionados al mundo de la tecnología e-gaming. También les dejamos en la descripción del video nuestras redes sociales por si quieren seguirnos. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!